Bienvenidos al módulo Bases de la Atención a la Diversidad y la Inclusión. En este módulo se abordarán los siguientes temas. Conceptualización de la Atención a la Diversidad y Calidad Educativa. En el primer tema, Conceptualización de la Atención a la Diversidad, nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué son las necesidades educativas especiales y por qué es necesario abordarlas? Un estudiante tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que, de acuerdo al Diseño Curricular Nacional, corresponden a su edad y, por lo tanto, necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso o adaptaciones curriculares. ¿En qué consiste la intervención temprana para las necesidades especiales? La intervención temprana consiste en diagnosticar de manera precoz, intervenir y estimular al niño de la forma más pertinente de acuerdo a su dificultad o condición, para, de esta manera, abordar adecuadamente las demandas de las necesidades especiales en su escolaridad. Es por ello que nos preguntamos, ¿cómo se puede dar una educación inclusiva en la sociedad? En el segundo tema, Calidad Educativa, nos preguntamos, ¿a qué se referencia el concepto de Calidad Educativa? Es la calidad que la institución supone para la consecución de las metas adecuadas para todos y con la colaboración de todos los implicados en la educación. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo podemos asegurar de brindar equidad y calidad en la educación de nuestros alumnos? La educación inclusiva implica que todos los alumnos, sin importar su condición o sus características, sean capaces de participar en las diferentes actividades educativas. Se trata de comprender que cada alumno tiene capacidades distintas y, por lo tanto, los programas educativos deben basarse en esta diversidad. Por ejemplo, en un salón de clases, el maestro podría decidir realizar una actividad al aire libre, ya sea en el patio o en la cancha de fútbol. Para ello, debe tener la actividad planificada, incluyendo a aquellos alumnos con discapacidad física. Debe brindarles espacios accesibles para su movilidad, asignar personas dentro del grupo que los acompañen, darles el tiempo necesario para realizar sus actividades y alentar sus logros. Para la autoevaluación de lo aprendido en este módulo, nos haremos la siguiente pregunta. ¿Conocer e investigar sobre los principios y prácticas de la intervención psicopedagógica nos puede ayudar a tener un mayor impacto en el proceso formativo de los niños y adolescentes con quienes trabajamos? La educación inclusiva surge como respuesta a la diversidad, permitiendo la incorporación de las personas con discapacidad a la escuela regular. Considera que todos los niños de una comunidad aprendan juntos, independientemente de sus características físicas, funcionales, sociales y culturales. Esto implica cambios en el sistema y en las políticas educativas, en el funcionamiento de las escuelas, en las actitudes y en las prácticas de los docentes, así como en la relación entre los distintos actores educativos para responder a sus necesidades.